Gracias a Dios hemos salido bien, ¿verdad? Recuerde que hace poco tuvimos una campaña con el Grupo Méndez. Esto vino a ayudar a la población, ya que gracias a ellos se les pudo exonerar a pacientes renales o otros que tenían la necesidad, ¿verdad?, de estas unidades. ¿Con cuántas unidades cuentan? Estamos abastecidos en un 80%, ¿verdad? ¿La demanda que se requiere? Así es, siempre recordándoles que es importante su donación, ya que a diario se transfunden muchas personas. Vienen accidentados, tenemos renales, tenemos con síndromes anémicos, están los de quirófano. Entonces es necesario que nosotros tengamos un buen abastecimiento para dar una buena respuesta, ¿verdad? Así como también las clínicas privadas que se abocan a nosotros cuando ellos tienen alguna emergencia. ¿Qué tipo de sangre tienen en este momento? Bueno, la que viene con más frecuencia es lo positivo. ¿Cuánto tienen en receta? No podría decirle con seguridad, en un porcentaje, un 70%. Esta semana hemos estado bajo de donantes, esperamos, ¿verdad?, que ya la otra mejore y puedan venir. Recuerde que no es necesario que usted esté ingresado, usted puede venir de manera voluntaria y está ayudando a tres personas y a la vez está ayudando a sí mismo, ya que donar sangre le ayuda a su circulación sanguínea. ¿Cómo otros tipos de sangre cuentan? Ahorita tenemos, gracias a Dios, todos los tipos. Nosotros procuramos tener todos estos tipos. Si bien el que se mueve con más frecuencia es el O positivo, hay algunas veces que tenemos pacientes de repente que son O negativo. El O negativo siempre debemos de tenerlo, ya que este tipo solo puede recibir únicamente su mismo tipo. ¿Cuáles son los requisitos o de qué manera la población puede obtener el beneficio de la sangre en el hospital? Bueno, primero tener la voluntad de donar, ¿verdad? No venir de manera obligada ni nerviosa porque de repente eso atrasa el proceso de donación. Muchos se marean si vienen nerviosos pensando mucho. Donar sangre no duele, debe de estar saludable, pesar arriba de 120 libras, ser mayor de edad, no tomar algún medicamento ni padecer de alguna enfermedad. Los pacientes que requieren de sangre en el Hospital General del Sur no gozan con el beneficio que se había hablado desde un principio en que no se iba a pagar por esta misma función. Luego se habló de los enfermos renales, pero nos informa de que ningún sector lo ha logrado. Así es, al principio se decía que no se iba a pagar por transfusión, ¿verdad? Luego emitieron un comunicado en el que dice que únicamente es con los pacientes renales. Aquí nosotros esperamos un oficio, ¿verdad? Para ver de qué manera abordamos esto. Se les ha estado apoyando a los renales por lo mismo de las donaciones voluntarias, ¿verdad? Solamente, pero luego, si no hay donaciones voluntarias, ¿tienen que pagar? ¿Tendrían que traer donantes o bien abocarse a trabajo social para la exoneración o algún descuento que ellos les apliquen según el estado socioeconómico de la persona? ¿Cuántos pacientes o cuántos más bien ciudadanos están llegando al hospital a donar? Bueno, esta semana hemos estado bajos de donantes, hemos tenido 4, 5, 10. Entonces, sí, ha habido antier, por ejemplo, sí se nos llenó un poco, pero estos días ha estado bajo. Cabe resaltar que las donaciones mejoran cuando estamos en jornadas quirúrgicas, ¿verdad? Ya que como requisito se le pide a cada paciente dos unidades, entonces esto viene a ayudar a lo que es el abastecimiento. Gracias. 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 Gracias.